Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 21 de agosto al domingo 27 de agosto del año 2023. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, voy a empezar con las cartas de Torín Virchiu de la Virgen María para saber qué es lo que nos quiere dejar saber la Virgen María. Adicionalmente voy a sacar las cartas del Arcángel Miguel como carta adicional, por si no queda clara la lectura, como mensaje del Príncipe de los Arcángeles. Y esta es la última carta que voy a leer. Y de mis cartas escojo tres cartas, una para comienzos de la semana y el resto para mediados y fin de semana. Si llegas a hacer estas lecturas, por tu parte guíate por tu intuición. ¿Qué nos quieren dejar saber los ángeles? ¿Qué virtudes trabajar? ¿Qué hacer en esta semana? ¿Cuál es la energía que nos va a mover? ¿Qué piden de nosotros? Muy bien, comencemos la lectura. Para esta semana la Virgen María nos quiere dejar saber lo siguiente. Joy, alegría. y dice By enjoying this moment, I am giving thanks to God for my life. Al disfrutar de este momento, doy gracias a Dios por mi vida. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver. Para el día lunes y martes, la carta dice Magia. Y dice, Arcángel Raciel, haz magia, redescubre al mago en ti, que transforma y asombra. Yo, Raciel, te ayudaré en esto con tu devoción y constancia. Amén. Arcángel Raciel, ayúdame a encontrar el alivio y consuelo en esta situación. Respeto la voluntad divina, encuentro la paz y la tranquilidad. Amén. Viernes, sábado y domingo, amor propio. Arcángel Chamuel, ayúdame a encontrar el amor propio, a reconocer mi propia divinidad. Haciendo esto, me respeto, reconozco y expando. Yo soy amor. Y muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo. La carta dice, alma gemela. Muy bien. Y yo no estoy muy claro en cuanto a esta carta del consuelo. Entonces, vamos a ver. Ahorita yo como siento, esto es como que la carta que Celestial nos está diciendo que está con nosotros. Pero se me hace un poquito raro si aquí nos están diciendo que al estar disfrutando este momento, doy gracias a Dios por mi vida. Y pues la magia y el amor propio, alma gemela. Entonces, como que no me queda muy clara esta carta. A ver si nos la aclara Miguel. Y la carta dice. Perdón. Reconoce y actúa de acuerdo a la verdad. Y dice, oración. Agradezco tu apoyo al ayudarme a enfrentar mis sentimientos con gracia y aceptación para ser amorosamente honesto conmigo y los demás. Gracias, Arcángel Miguel, por otorgarme el valor y la fuerza. No me queda todavía muy claro. Voy a sacar una carta adicional. No quiero hacer muchos comentarios y menos personales. Pero en cuanto a la situación que tengo personalmente en mente, quisiera saber una respuesta adicional. ¿Qué tiene que ver el consuelo y el ser íntegro con uno mismo? ¿Qué tiene que ver el consuelo y el ser íntegro con una semana de alegría? Oración respondida. Vale. Ok. Entonces, ya me queda más claro. Como decía, no quiero hacer muchos comentarios. Dale el significado a las cartas de acuerdo a tu situación y a lo con lo que está resonando. Este es como un experimento nuevo. Ya había hecho lecturas de esta manera, sin hacer grandes comentarios. Y bueno, a ver cómo nos va esta semana. Pero es una semana de alegría. Que todo se resuelve. Tal vez acá no hay una reacción de gente que nos rodea con amor. Pero no importa. Estamos haciendo magia. Estamos viviendo nuestro amor propio. Reconocemos y actuamos de acuerdo a la verdad. A nuestra verdad. A nuestra integridad. Y la oración es respondida de parte del universo. Y bueno, nuestra alma gemela se va a ser presente. En este caso podría ser nuestro ángel de la guarda. Muy bien. Bueno. Te mando un abrazo de luz donde quiera que te encuentres. Y espero que tengas una extraordinaria semana. Con mucho amor. Namasté. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.